La falta de regulación en el canal de los piratas de la Laguna de Bacalar ha generado problemas de basura y accidentes debido a la falta de regulación de las autoridades municipales, denunciaron empresarios quienes solicitaron al gobierno municipal se vigile y regule la zona con la finalidad de conservar el lugar y evitar incidentes que puedan dañar la imagen del destino turístico. Urge una regulación, pero lo que es aún más importante, urge que los que estamos dentro del agua, le podamos decir a la gente, amigo aquí no se fuma, amigo aquí hay aves, bájale a tu música. Se han concientizado en últimas fechas, hace falta, nos gustaría que en algún momento tal vez hubiera un salvavidas, en temporadas altas, un salvavidas que funcionara como regulador. David Martínez, representante de la empresa Blue Ecotours Bacalar, reveló que a pesar de las acciones que de manera particular se vienen realizando por parte de los empresarios de Bacalar, que pugnan por la conservación de la Laguna de los Siete Colores, es importante que exista una regulación de la autoridad municipal, sobre todo en las temporadas altas cuando el cuerpo de agua luce abarrotado de pacientes. Una autoridad que estuviera y que pudiera de algún modo marcar la pauta, y de esa manera creo que podemos conservarlo, si se puede ser sustentable, si se puede tener gente y no destruir el lugar, pero nos toca a nosotros como prestadores turísticos, a la gente que viene a visitarnos y a la autoridad. Detalló que en reiteradas ocasiones se ha solicitado capacitar y colocar un salvavidas en el canal de los piratas, que también funja como vigilante para cuidar que los bañistas no tienen su basura irregular a las embarcaciones que ingresan al canal de los piratas.